Platicábamos hace un momento con respecto a lo del salario mínimo. El incremento de siete pesitos al salario mínimo, ¿qué es lo que representa? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué ayuda a las personas? ¿Realmente el salario mínimo es base o afecta a los trabajadores? Porque muchísimas personas de las que conocemos no trabajan por un salario mínimo. La mayoría de las empresas por lo menos pagan cuatro, cinco, seis mil pesos en los niveles más bajos de sueldos, secretarias, inclusive office boy, mensajeros. Difícil es encontrar que una persona se emplee por dos mil cuatrocientos pesos al mes, que no alcanza absolutamente para nada. Para entender este concepto de lo que es el salario mínimo, hoy hemos buscado al maestro Paulo Cantillo. Él es analista en información económica y analista sobre estos temas fundamentalmente. Maestro Paulo Cantillo, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, cómo no, Eduardo, muchas gracias a ti y a tu auditorio, pues agradecer también por el espacio. Y sí, efectivamente, pues ayer nos encontramos con una noticia bastante interesante, ¿no?, para efectos de estos temas que tanto le interesan a la gente acerca del salario y del mercado laboral. Y es que este salario pues aumentó 9.6%, es muy cercano al 10%. Teníamos un buen rato que no veíamos aumentos de esta magnitud en términos porcentuales. Recordemos que generalmente el salario mínimo tendía a moverse conforme a las expectativas de inflación, que generalmente estaban entre el 3 y el 4%. Pues ayer tuvimos esta decisión de la CONASAMI, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de que este aumento sería del 10%. Ahorita mencionabas, Eduardo, algo interesante, y es de que, digamos, que muy poca gente trabaja con el salario mínimo. Si nos vamos un poco a las estadísticas del INEGI, el que mide realmente mes con mes el mercado laboral, nos encontramos que la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es el instrumento que utiliza el INEGI para determinar, digamos, la población ocupada y cuáles son las principales características, nos encontramos que cerca de 7.800.000 personas, te voy a decir el dato exactamente, 7.850.000 personas trabajan con hasta un salario mínimo. De repente, uno se queda como impactado, como bien lo dices, de repente uno en la cotidianidad no percibe quién gana un salario mínimo, como que las empresas no fijan los salarios en función de, te voy a contratar con uno, dos, tres veces. Esto que vendría presentando, maestro Paul Cantillo, ¿un 5% de la población total de la República Mexicana o qué porcentaje de la población económicamente activa? Mira, estos que te estoy mencionando, de los 7.850.000, representan de la población ocupada, a ver, déjame porque tenía la información. ¿Cuánto viene siendo la población ocupada? El 15%, alrededor del 15%, ya acabo de cerrar aquí el dato, 15% y causa la tensión, Eduardo, que son, digamos, empleos, bueno, de entrada el salario es de muy baja remuneración, pero da la característica que más del 90% de estos trabajadores son informales, es decir, trabajan para negocios no registrados, los famosos changarros o unidades de negocios, digamos, más atados a la familia, a cuestiones familiares, o incluso hay dentro de este tipo de trabajadores personas que trabajan para organizaciones formales que no reciben seguridad social. Solamente de estos 7.800.643.000, solamente son formales, es decir, que de alguna manera están afiliados, ya sea a LIMS o a LISTEA o cualquier otra institución de seguridad social. Entonces, de repente, como que nosotros nos quedamos con una idea que, sí, de repente nadie gana un salario mínimo, como que incluso, bien lo comentabas, la base salarial está como en 4.000, 5.000 pesos, es como el concepto, pero de repente como que hay un universo que no está como que muy, muy claro, pero que el INEGI sí lo tiene ahí bien medido, que es el tema de estos trabajadores. Ahora, sí. Sí, que en lo general, perdóname, son aquellas personas que son abusadas y explotadas, ¿no? Que no tienen la posibilidad inclusive de defenderse porque no están preparadas a lo mejor cultural, económicamente, educativamente para acceder a un mejor salario, pero sin lugar a dudas, el Estado, el gobierno nos había vendido la idea de que por lo menos el salario mínimo iba a tener un incremento de un 1%, un medio por ciento arriba de la inflación para que no se perdiera el poder adquisitivo. Y a lo largo de los años hemos visto que no alcanza para nada ni cuál poder adquisitivo, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Sobre lo primero que mencionabas de la baja calidad educativa, efectivamente, mira, también tengo aquí una... En alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer algunos cálculos acerca de quiénes son estos de los que ganan un salario mínimo. Y por ejemplo, nos encontramos muy... Por ejemplo, que el 26% tiene primaria incompleta, el otro 26% de este total tiene primaria... Perdón, 26 y 26 son 52, más de la mitad tiene hasta primaria. De estos 7 millones y medio, casi 3 millones 750 tienen hasta la primaria, de entrada, ¿no? Segundaria completa, otro tercio, es decir, 33%. Y solamente 15%, Eduardo, tiene nivel superior, quiere decir, la prepa, incluso estudios universitarios. Es decir, el 85% llega hasta la secundaria, es un poco el resumen de los datos que te estoy diciendo. Entonces, bien, digamos, bien precisas cuando comentas de que esta población trabajadora pues tiene una característica de educación pues bastante baja. Y la mayor parte de ellos trabajan para micronegocios. Micronegocios significan pues aquellos negocios que no son, no tienen más de 5 trabajadores según la clasificación de la Secretaría de Economía. Entonces, digamos que sí tiene unas características bastante peculiares. Trabajan para unidades económicas muy pequeñas, tienen escaso a nivel educativo, tienden a estar en la informalidad, es decir, sin prestaciones, sin ningún tipo de apoyos económicos. Y digamos que la mayor parte de ellos o la mitad de ellos son también como trabajadores independientes. Es decir, intentan como salir por cuenta propia pues de este tipo de empleos, ¿no? Eso es lo primero. Y con lo segundo que tiene que ver con el aumento, si efectivamente se ha ido perdiendo el poder adquisitivo debido a que, digamos, la inflación, la inflación incluso, no sé si estés familiarizado con el concepto del Coneval, de la línea de pobreza, que es una línea que mide el Coneval, ¿cuánto vale la canasta alimentaria? Es una canasta que mide el Coneval, que se supone toda persona debe consumir mínimo al mes para no morir de hambre. Ese es el, digamos, el estándar mínimo de ingreso que debería tener una persona. Que esa, precisamente, a lo que... Todos los años estaba por debajo de esa línea. Dime, Eduardo. Perdón, Paolo. Precisamente esa es a lo que iba a preguntarte. Estos ochenta pesos con cero cuatro centavitos que nos están poniendo, yo hacía la comparación al principio del noticiero, en cuanto a que en Estados Unidos de Norteamérica se pagan entre doce y catorce dólares la hora como salario mínimo. En México viene representando cincuenta centavitos de dólar por hora aproximadamente. Sin embargo, la gasolina está al doble de precio en México que en los Estados Unidos. Entonces, el esfuerzo de trabajo horas hombre para poder conseguir los mismos satisfactores que en la Unión Americana no sólo se multiplican, sino que se potencian. En muchos de los casos, un mexicano tiene que trabajar un dos mil por ciento para recibir el mínimo de satisfactores que reciben en otros países. Ochenta pesos con cero cuatro centavos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un salario remunerador, un salario que puede paliar las necesidades de vida de este quince por ciento de la población? No, no, no. Bien lo has dicho. O sea, aquí tú ahorita mencionabas la comparación internacional. Yo creo que, si bien es muy ilustrativo y es muy interesante eso que dices, creo que ni siquiera hay necesidad de ir a hacer estas comparaciones. Solamente con nuestro caso aquí a nivel nacional, ese salario está por debajo de la línea de ministerio ahorita que te mencionaba que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos tienen una canasta en donde te explicaba que son los mínimos de ingredientes y mínimo de nutrientes, porque no solamente decir pollo, carne, cerdo, huevo, etcétera, sino el mínimo de cada uno de ellos. Y esa canasta, según el cálculo de Coneval, está actualmente a octubre, que es el último dato que tenemos de dos mil dieciséis, está en noventa con treinta y cinco pesos. Es decir, está diez pesos por encima del nivel actualizado que acaba de sacar la CONASAMI del salario mínimo. Entonces, digamos que no alcanzan, o sea, tú ahorita hablabas del dos mil por ciento para conseguir los satisfactores. No alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria mínima, o sea, ni siquiera eso. Y todavía nos faltarían los temas de salud, de vivienda, de esparcimiento, porque las personas también tienen derecho o tenemos derecho por lo menos a comprarnos un cuentecito para distraernos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y aquí fíjate que, digamos, no es algo que todavía tengamos medido, son cruces que todavía tenemos pendientes por hacer. Pero, por ejemplo, yo quisiera pensar, y trabajaría con esta hipótesis, y es el hecho de que estas familias o estos hogares no se mantienen simplemente de su trabajo, ya sea independiente o asalariado del salario mínimo, que mantienen también, digamos, de otro tipo de transferencias. Quiero pensar que el grueso de este quince por ciento es parte de los apoyos gubernamentales que se reciben de, digamos, de Prospera o de otros tipos de programas de Cedesol, que de alguna manera ayudan a mitigar, ¿no?, este hecho. O incluso buena parte de estos hogares, es muy probable, te digo, faltaría un poco mayor evidencia, pero tendería a pensar que son los que tienden a recibir las remesas que vienen desde Estados Unidos principalmente o de otros países. Y, digamos, esas ayudas externas, ajenas al trabajo, son las que de alguna manera mitigan o hacen de que la escasez de ese salario mínimo, sobre todo para este quince por ciento de la población ocupada que lo gana, tiende, digamos, a ver. Entonces, por eso, digamos, no vemos a alguien que se esté, digamos, o sea, tendría de pronto un poquito más por aquello de estos ayudas adicionales. Entonces, digamos, es falta todavía, no como lo que nos falta, precisar un poco más en los datos, así como se los dio ahorita para otras cuestiones, pero tendería a pensar que esa es la población que recibe en mayor medida remesas y transferencias del gobierno, de modo que de alguna manera les permita salir un poquito más avante en términos de su gasto mensual, tal como lo acabas de mencionar, Eduardo. Ahora, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que está representada o conformada por empresarios, trabajadores, el mismo gobierno federal, ha manifestado que en el primer semestre de dos mil diecisiete van a ser otro incremento. ¿Tú sientes que ya se están poniendo, no diría las pilas, sino se están poniendo a trabajar como para poder equilibrar la necesidad que tiene la población, este quince por ciento de la población, sobre todo, de tener un salario por lo menos justo remunerador? Y la pregunta va en este sentido, al llegar a este salario justo remunerador, ¿no nos estarán propiciando una mayor inflación, una carrera, una escalada de aumento de precios? Sí, este, ese es el gran debate y es el punto medular de todos estos, de todo esto, ¿no? Y el por qué no se había hecho antes es precisamente por el temor que acabas de plantear. Este, empresarios, incluso el Banco de México durante tanto tiempo, este, ha estado con la posición de que aumentar los salarios por decreto, es decir, que no respondan a un asunto económico de productividad, o que se deba a que el empleado está produciendo más, por lo tanto hay que pagarle más. Y esa es un poco la lógica de la productividad. Este, al no corresponder a eso, entonces se podría generar una escalada de precios. Yo te diría, Eduardo, que actualmente, como en la reforma, no sé si recordarás que se hizo una reforma el año pasado, donde se creó esta unidad de medida y actualización, la UMA, en la cual ya desligaba el salario mínimo de todos los conceptos que había, ¿no? Recordarás que el salario mínimo estaba ligado a multas, a los créditos del Infonavit, estaba ligado, digamos, a muchas dependencias de gobierno fijaban, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, si quería fijar un permiso, lo fijaban en salarios mínimos. Entonces, muchas cosas gubernamentales, incluso de contratos privados, estaban en función del salario mínimo. Ya se desligó eso, y ahora, digamos, el salario mínimo solamente aplica para el mercado laboral. Entonces, lo primero es que va a tener un impacto sobre una proporción pequeña de la población, 15%, no todo el mundo gana un salario mínimo, entonces, de alguna manera, el impacto se recaería sobre eso. Y lo segundo es que el hecho de que hayamos desligado de multas y de requisitos y de algunas otras cuestiones de unidad de cuenta, también hace de que, de alguna manera, el impacto inflacionario ya no vaya a ser tan fuerte. Ya estos elementos van a subir conforme a la inflación y no conforme al salario mínimo. Entonces, el salario mínimo ya correrá por vía distinta a lo que corre estas... Entonces, yo te diría que es muy probable de que no se vea una escalada de precios tan fuerte. Obviamente, sí lo veríamos a lo mejor en un muy corto plazo, pero a lo mejor ya nos ajustaríamos en el mediano y largo plazo para poder tener este evento. Y con relación a lo que decías de la CONASAMI, de ponerse las pilas, sí, evidentemente ha habido una presión, sobre todo de un grupo de organizaciones civiles representadas en este frente que se llama Frente contra la Pobreza, que han estado impulsando este aumento del salario mínimo y tienen este lema muy interesante que dice que quien trabaja no debe ser pobre. Y en el sentido de que el salario mínimo debe corresponder precisamente a lo mínimo que debe costar la canasta alimentaria y no alimentaria, aquí diríamos, para que la persona no pueda estar en la pobreza siendo trabajador. Entonces, sí, de alguna manera la CONASAMI ha sentido esa presión de las organizaciones civiles, se ha dado cuenta que a lo mejor de alguna manera subiéndolo gradualmente no tendría impactos inflacionarios. Entonces, sabemos que el Banco de México ha estado haciendo una labor muy, muy fuerte en cuanto a contención de la inflación. Entonces, todos esos elementos como que permiten cierta holgura para que sobre todo esta población, este 15% de la población, pueda tener un mejor acceso, un mejor salario, digamos, para poder trabajar y no ser pobre. Pues con todo esto que nos has comentado y nos has explicado, mira, perfectamente bien desmenuzado, ya tenemos una idea de por dónde van las cosas y a qué atendernos. Sin lugar a dudas, resumiendo un poco lo que nos has dicho, los salarios en la actualidad están en función de la oferta y de la demanda. La venta de la fuerza de trabajo, que es del trabajador, también está en función de las necesidades de esta persona, y hay quienes no les queda otra que vender su fuerza de trabajo en un salario mínimo porque no tienen condiciones para venderla en mejor precio. Y obviamente los compradores, que son los empresarios, las empresas, aquellas personas que contratan a los trabajadores, también pagan en función de las necesidades que tienen de esa demanda de fuerza de trabajo. Es decir, que las fuerzas del mercado, a final de cuentas, vienen ajustando los precios a los que cada quien se contrata por un trabajo. Lo que sí se pretende, sin lugar a dudas, Paulo Cantillo, con todo lo que nos has dicho, es que el Estado lo que está buscando, por lo menos, es garantizar un mínimo de salario o bienestar que debe tener este 15% de población. Si me equivoco, corrígeme. Es correcto, sí. Lo que se busca es eso, equilibrar, digamos, a esta población. Aquí habría que también agregar, Eduardo, el hecho de que habría que el gobierno nos tendría que informar, o el Inegil, o quien nos mida estos temas del mercado laboral, la Secretaría del Trabajo, digamos, cuántos contratos laborales están en función de salarios mínimos, porque de alguna manera, por ejemplo, ahorita suben el salario mínimo, pero yo quiero pensar que muy pocas personas, por ejemplo, tú y yo, no sé quiénes conozcamos aquí, yo gano 10 salarios mínimos o 20 salarios mínimos, por lo tanto, ahora este, digamos, aumento va a impactar mi salario. Yo creo que el salario de todos nosotros va a quedar estable, o sea, no se mueve por... Y entonces, ahí también sería interesante, porque ahí nos daría una mayor medida del impacto inflacionario que bien explicaba, porque aquí de alguna manera impacta a los que están en la base de la pirámide, que son este 15%, pero no sabemos qué otros contratos, no sabemos si en el sector público, por ejemplo, alguna secretaría, alguna dependencia, pague en función de salarios mínimos. Entonces, quiero pensar que no, pero no lo sabemos. Entonces, habría entonces para que podamos tener una mejor medida de cuánto sería el impacto inflacionario. El Banco de México ha estado muy preocupado por este tema en particular, porque ya sabes que su mandato constitucional es el tema de la... De mantener los precios, ¿no? Y el poder lo adquisitivo. Aumenta el salario mínimo, aumentan los precios, pero, bueno, yo creo que con esto que te acabo de explicar, pues es muy probable que el impacto sea un poco menor. Entonces, aquí habría que ver la evolución de cómo camina estos temas, ¿no? Entonces, tranquilos, serenos, mexicanos, no va a pasar gran cosa con el incremento de siete pesitos y ojalá pudiera subir a más. Paulo Cantillo, te agradezco infinitamente, sinceramente, el que nos hayas hecho el favor de explicar, de poner en contexto. De esta manera ya tenemos un poco más de información útil para la toma de decisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre estos temas que, sin lugar a dudas, impactan a toda la sociedad mexicana. Muy bien, Eduardo, aquí a tus órdenes siempre. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Y, pues, un abrazo a ti y a tu auditorio. Es Paulo Castillo. Él es, nada más déjeme decirle, maestro. Tiene maestría en políticas públicas del CIDE, es el Centro de Investigación y Docencia Económica, analista en información económica. Sin lugar a dudas, conoce bien el tema. Ya lo vio usted, lo trae a flor de pie. Los números, a la mano. Y la explicación que nos ha dado, a mí, al menos, me ha dado tranquilidad. Muchísimas gracias, maestro Paulo Cantillo, por habernos comentado y dar esta información. Un abrazo, Eduardo. Feliz noche y buen fin de semana. Igualmente. Pues de aquí, ya, un poco más tranquilos, nos vamos a breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, presentó los nuevos portales de transparencia y datos abiertos de su administración.